Pastora Consuelo de Bolivia nos pregunta Doña María ¿Cómo puedo orar por mi esposo para que no caiga en tentación de infidelidad con otra mujer? ¿Qué le recomienda a usted, Pastora Consuelo? Bueno, yo le recomendaría varias cosas. Primera, sumerse a réglese. Un poquito de pañete, un poquito de cepillito en el pelo, eso ayuda mucho. Otra cosa importantísima es no le niegue el sexo en casa. Porque nos hemos dado cuenta que eso sí es obra del diablo, que durante el noviazgo eso parecen pulpos, no hayan por dónde coger y se casan y entonces se les olvidó. Se les olvidó lo de pulpos que tenían. Entonces es importante volver a tener, digamos que contentamiento en casa, porque la persona que no tiene contentamiento en casa de pronto mira para afuera. Eso es la segunda cosa. Y la tercera, hablen, hablen. No hay nada más que pueda llegar a una relación de amistad linda, de compañerismo, de no sé, lo que tenemos que ser las parejas. Un poco el alcahueta el uno del otro que una buena conversación. Vuelvan a gestar, digamos que líneas de comunicación. Son muy importantes. Yo creo que eso es bien importante para tenerlo en la casa. Ahora, yo creo que sí hay que orar, pero también hay mucho que hacer. Mucho, mucho por hacer. Después de las tres anteriores. O sea, ¿cómo lo ve el pastor Alejandro? Bueno, yo creo que con esa posición de la pastora, si publicamos esto varias veces al día, no le va a caer gente en su iglesia, sobre todo esposos. Porque yo creo también lo mismo, pero lo que pasa es que no es lo mismo estar hablando a un hombre de ese tema que una mujer recomendándole eso a otra mujer. Y a mí me parece eso muy sabio. Porque yo escucho muchos hombres que su gran queja es que su esposa les niega su relación íntima en la casa. Y que para ellos está muy difícil y terminan castigando a los hombres con el sexo. Y si hay algo que produce daño en una pareja, es exactamente ese tema. Todos, algunos temas son controversiales, pero ese produce mucho daño. Así que yo creo que después de hacer esas cosas y algunos detalles más, la oración es importante, pero al fin y al cabo es una decisión de su esposo. Usted no puede tomar decisiones por él. Orar como oramos también por un hijo, por un amigo, por los pastores. Orar para que no caigan en tentación. Es una oración que siempre debe estar con nosotros, pero más de una esposa a su esposo y a sus hijos también, creo yo. Bueno, ¿alguien discrepa o seguimos? Bueno, déjame hacer un comentario. A beneficio de la mujer hay que tener mucho cuidado de no hacerla sentir responsable por las irresponsabilidades del marido. Primeramente, si el hombre tiene deseos sexuales es normal. Porque el sexo en el hombre es una necesidad como el alimento. De hecho, hay un estudio reciente que demuestra, no como se creía antes, que el hombre pensaba en el sexo hasta ocho mil veces. Básicamente, la respuesta es el hombre piensa en sexo un poquito más, casi doble a la velocidad de la mujer. Probablemente a la misma par con los pensamientos del hombre al respecto de comer. En otras palabras, dos o tres veces al día, el hombre, dependiendo de la edad también y de la atmósfera, va a estar pensando en sexo. Entonces, es normal si tu esposo quiere tener sexo. También no es anormal si el hombre está siendo tentado, porque estamos en un mundo que trabaja y funciona así. Y la naturaleza pecaminosa también funciona así. Con respecto a eso, yo le diría al hombre que es un asunto de gerencia. Según la palabra de Dios, si usted tiene el Espíritu Santo, usted no debería estar traiendo satisfacción sexual a su deseo, su necesidad sexual, fuera del matrimonio con su esposa. La mujer no es responsable de orar, en mi sentir, que su esposo no caiga en tentación. No hay nada en la Biblia que indique eso, y yo creo que no ayuda. Estoy de acuerdo con el pastor Alejandro y la pastora Consuelo, a que la mujer también debe de participar y ayudar en esa área. Pero no es tu responsabilidad si tu esposo es infiel, aunque se llevan dos. Sí que quiero decir esto al final. Super Pastora Consuelo, acuérdate que vivimos en una cultura en la que a nosotros se nos hace difícil decirle a nuestras esposas, a nuestra esposa, la necesidad sexual que tenemos. Porque uno de los daños alternos de la liberación femenina ha sido que nos han puesto como perros a los hombres porque pensamos en sexo. Y si la mujer va a la cocina con un pantalón corto, inmediatamente tenemos una erección. Bueno, eso es normal. Entonces, a veces nosotros nos sentimos cohibidos de decirles a las mujeres, a menos que estemos en la cita o que haya un ambiente, mi amor, necesito sexo. Llamarla por teléfono, decirle, cuando vi a una mujer en la calle y se veía la ropa interior y se me quedó eso en la mente, nos sentimos mal. Y las mujeres nos escuchan diciendo, mi amor, necesito sexo. Estoy en el trabajo, pero estoy pensando en sexo. Ese tipo de conversación es un problema de que no se debe de tener porque tenemos miedo. Y la mujer, entonces, mi consejo es a la esposa, no se sienta mal, no es su culpa si su esposa es infiel o quiere tener sexo por allá. Es la naturaleza pecaminosa, no es su responsabilidad. Pero al mismo tiempo, que la pareja pueda hablar, la mujer se va a enterar de muchísimas cosas que no se la van a enseñar en ningún lado si el hombre se le permite simplemente ser honesto acerca de que, como la comida es la necesidad sexual en el hombre. La conversación debe de ir más allá que simplemente quiero tener sexo ahora, es decirle todo, hasta cómo se tienta y qué ve y por qué está en la memoria, porque es parte de la naturaleza humana. La comunicación ahí clara y a la franca, sin que el hombre se sienta que la mujer la está juzgando como un malo, pervertido, no es que sexo es parte de nuestra vida. De hecho, termino con esto, lo prometo. De hecho, se cree que la misma capacidad que yo tengo de producir, de trabajar, la energía que tengo de trabajar, de producir, de hacer dinero, está conectada con la misma energía que tengo en el área sexual. Si me quitas el deseo, no voy a ser productor en nada, pero si también me cohibes de eso, tampoco voy a ser productor en nada para la mujer. Hay que hablar. Si te ha gustado este video, puedes darle like y también compartir con otras personas para que puedas llevar este mensaje a muchísimas partes del mundo. Además, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal y así estar pendiente de todo el contenido que estaremos compartiendo acá en nuestro canal de YouTube de Enlace.